No se estaban esperando, ¿verdad? Somos los babies del ritmo, enamorando tu corazón Alexander Campos y Joel Domínguez en un solo corazón Ay pobre corazón, deja ya de sufrir Ay pobre corazón, deja ya de sufrir Que Dios se encargue del sufrimiento que un día nos hizo ella sentir Ya no merece ni un solo llanto, corazoncito deja de sufrir Me engañó y traició, me hicieron sufrir Me engañó y traició, me hicieron sufrir Ahora me quedo solo y solito, vete muy lejos, lejos de ti El amor que tuve, no mataste, vete muy lejos, lejos de ti Y vete lejos de aquí, porque ya no quiero sufrir más ¡Chantá! ¡Yel Frías! ¡Jotaché Producciones! ¡Jorguito Chumacero! ¡A ganar después! Ay pobre corazón, deja ya de sufrir Ay pobre corazón, deja ya de sufrir Que Dios se encargue del sufrimiento que un día nos hizo ella sentir Ya no merece ni un solo llanto, corazoncito deja de sufrir Nelson Meléndez En el caserío La Zunga ¡Achayay! Tu engañó y traició, me hicieron sufrir Tu engañó y traició, me hicieron sufrir Ahora me quedo solo y solito, vete muy lejos, lejos de ti El amor que tuve, lo mataste, vete muy lejos, lejos de ti Toma en salud, brindemos amigos, hasta perder, perder la razón Que cuando pase este tormento, tendré esperanza en mi corazón Ahora me encuentro solo y solito, vete muy lejos, lejos de ti El amor que tuve, lo mataste, vete muy lejos, lejos de mi Toma en salud, brindemos amigos, hasta perder, perder la razón Que cuando pase este tormento, tendré esperanza en mi corazón Ahora me encuentro solo y solito, vete muy lejos, lejos de ti El amor que tuve, lo mataste, vete muy lejos, lejos de mi ¡Champiuna! LR Records ¡Sabor! El amor que tuve, lo mataste, vete muy lejos, lejos de ti